Puedes subirme otra vez. Golpe. Y creo que cuando limpiemos esto podemos ir de vuelta a la ciudad y cortar este vídeo. Sí. Vamos a limpiar las mazmorras, que será Níber. ¿Quieres que lo grabemos todo de un golpe? ¿Y por qué no? ¿Si no tardamos demasiado? Por mí, bien. Imagínate, fíjate eso. Parecemos dos personajes contrapuestos. Tú un guerrero sagrado anti-muertos vivientes y yo un resucitador de muertos vivientes. Bueno, yo de sagrado no tengo mucho. Bueno, supuestamente. Muy supuestamente. Soy sagrado entre comillas. Sagrado entre comillas como camiones. Estoy más profano. Vamos a meternos a la cripta primero. Espera, voy a ver si hay algún bicho por aquí arriba. Que no. O que sí, no, que no. Y vale, vamos a la cripta. Sí, que sonidos tan dulces escucháis de mi nariz ahí llena de mocos y cosas. Ah, no, mejor dicho mausoleo. Esto se llama mausoleo. A la de uno, a la de dos y a la de tres. Barriles. Odio los barriles. En todos los juegos hay barriles, siempre. Y explosivos. Le doy una patada épica. Vamos a encontrar un barril. Una patada giratoria de Chuck Norris. Sí, 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 déjame el siguiente barril, déjamelo, mira. Esto es diablo. Un esqueleto escondido en el barril. Hace por cuánto tiempo. Esqueleticus basicus. Mira, tío, es la cubo ya. Aquí hay monstruos únicos, tened cuidado. Estaba alerta. Y mi esqueleto se atrapa en combate. Y yo me he llevado otro diamante, no, no, mi. Sí, es que... Rines más, rines más. Es que odio los barriles, no sé, destruirlos cuando los veo. Eh, tío, no recoges todos los artefacts. Vale, llévate... Esto. Y esto, si quieres. Qué baja calidad. Es lo que había. Llévatelo, Rol. Mira, un templo de salud por si te hacía falta. No, de momento estoy bien. Hostia, ca... Joder, lo he usado sin querer. Más barriles, en serio. Horrificio barriles. Yo voy sacando zombies. Yo voy matando barriles. Porque los odio. Voy a reaccionar mi escudo, que necesito mi escudo de hueso. Voy a correr por ahí, por lo mejor pasarlo. ¡Bien, no! Una poción de manada, ¿qué es? Sí, por favor. Tome usted. Gracias. Barriles. Borriles. Borriles. Con po... Borriles. Borrelia. Es una enfermedad. Borreliosis. Borrealis. Ah, mira, 12 de armadura, mejor que la mía. Y me queda genial, ajustadita. Es de Armani. Armani. De Armani, ¿no? Sí. Armamiento. Armani, man. Aquí los bichos son sospechosamente inofensivos, ¿no te parece? Creo que este no es el foco principal de resistencia. Vamos a bajar al sur. Ya verás que esta serie tiene un éxito brutal, seguramente. Que antes era un Riven, ahora los dos. ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Has pasado por alto un pasillo? Sí. Entremos aquí dentro. Aquí. Riven al cuadrado. Vete al norte y yo al sur. Anda, hay un monstruo único aquí. ¿Monstruo único? Ya sé correcto. Hostia, ¿puedo matarlo solo y todo? Sí, me lo he cargado solo. Soy la última. Pero no a tus desvirro, seguramente. No te fías del poder de yo. No puedo llevarlo a ser. Voy a recoger pociones de maná. Sé que yo cogero todo, que yo ya no tengo espacio prácticamente. Tengo un orbe águila. Pero es de hechicera. Y los batones también tienen habilidades específicas de hechicera. Si encuentras una barra son de nigromante. Reservame una para mí. Poción de maná. Gracias. Son sumamente... Son sumamente... De tus amigos. Que te mueras. Que te mueras, colega. Ah, es un callejón sin salida. Callejón sin salida. Vamos a avanzar por el norte, por este pasillo. Mira fuego. Y no quema. Sí, había una arpía muerta quemándose ahí. La he bajado para acabar su sufrimiento. ¡Hostias! Cofre mágico. Llevo demasiada carga. No había nada dentro. No puedo llevar nada más. ¿En serio? Sí. Mi PJ lleva demasiado trazo. Ya, ya lo mío. Solo estaba eso. No lleva nada en serio. Solo era eso. Y no había rubis ni nada. Ni había armaduras ni un montón de oro. He ganado un nivel. GZ. Parriles. Anda, si quieres llevarte algo. Por favor. La armadura esta me la quedo porque me servirá cuando la identifique. Ah, de hecho tengo un pergambo. No puedo llevar nada más. Que identifique. Resistencia a los rayos más 5%. ¿Para qué quiero eso? Más 4 de vida. Mej. Bastón corto. Llave. Bla, bla, bla. Había gorros aquí. Sí, hay dos gorros. A ver si alguna me sirve. No, están se identifican. Sí. Y una porra. Y una porra. Y una porra. Poción de resistencia. Sí, la he tirado porque ya no me cabe nada más. Creo que ya está, ¿no? Esto ya está libre. Sí, hemos limpiado el mausoleo. Ahora se le quedaría la cripta. Sí, pero cuando salgamos, abrimos un portal y vendemos cosas porque... Sí, nos deshacemos de la carga extra. La experiencia online es diferente a la experiencia monofugador. Claro. Sobre todo cuando puedes hablar por chat de voz. Porque si chat de voz... Yo me refiero a la habilidad y eso que... Sería en plan. ...la diferencia en cuanto a nivel de dificultad. Bueno, yo voy a... Bueno, en plan andar así, ¿sabes? Hola, al unísono. Simultáneamente, Like a Paws, con P-A-W-S-S, Paws, que pena doy, Paws, 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 a ver que puedo vender, crees que tiene sentido identificar la daga dorada, aumentará mucho su valor? Muchísimo, tiene muchísimo sentido. ¿Y objetos azules? Si, a lo mejor te toca uno, útil, nunca sabes. Bueno, pues voy a comprar un par de pergaminos de esos. Por supuesto, siempre es preferible. Y hablando de compras, te recomiendo que compres el tomo de Portal de Ciudad, que puede almacenar hasta 20 pergatas. Si, eso recordaba, pero... no me he fijado en eso. Aquí son más caros que en la versión de uno jugador, pero merecen la pena. ¡Hola! ¡Hola! Ah, y tomo de identificación también. Voy a comprarme los dos, creo. Perderás utilidad cuando rescatemos la de Capcain, así que... Bueno, pues... Solo... Ciudad. Ya tengo un tomo. Tengo que dejar dos rubíes más que no encontré en ese cofre. ¿Que no encontraste, dices? No, yo no encontré nada. Que coge más lamentable, eh. Escudo, más 16 velocidad de bloqueo mayor, más 10 aumenta la posibilidad de bloqueo. De puta madre. Eso es muy bueno. Tú quédatelo. No sé por qué no. Voy a identificar la daga. Sí, señor. Aumentó su valor en cien por cien. No, en mil por cien, que diga. Hmm. Normal que sí. Más dos al daño... Mira, este amarillo significa que es un objeto raro y es extremadamente valioso. Sí. Pues... Espérate, leo lo que tiene. Más dos al daño mínimo. Más uno al daño máximo. Más 16 de puntuación de ataque. Más 32 daño a los muertos vivientes. Más 36 a la puntuación de ataque contra muertos vivientes. Añade uno de tres daño de relámpago. Más uno de daño de fútbol. Olé. Muy bueno, pero al paladín no creo que le sirva mucho. Hombre, hace más las espadas. Hace casi el mismo daño que a mi cosa, ¿sabes? Mi espada hace de dos a siete y esto de tres a seis. Pero tú encontrarás una cimitarra mejor que ella muy rápidamente. Por eso, si hablamos con Kasi ahora, nos da un mercenario. ¿Sí? Sí. Por cómo recompensa nuestra misión. Voy a identificar por vinierta, a ver si puedo vender algo más. Y yo voy a contratar un mercenario para que veáis cómo actúa. Hombre, si lo contratas tú... no lo verás. ¿Puedes contratarme lo regalan? Ah, claro, claro. Puedo llevármelo yo también entonces, ¿no? Sí. Así somos cuatro personas. Así son los cinco personas. En el pelotón. La mía se llama Kyoko. Aunque era mi mejor amiga. La mía es Alida. Es europea como la que más. La mía es un Otaku. ¿Y por qué soy negro, tío? Soy un pala negro. Me está llamando Aben Office. Aben Office lo siento, estoy grabando. Me encantaría contestarte. Supongo que me estás hablando de algo súper importante por el Twenty. Pero ahora en un rato te contesto. Ah, por cierto, me he dicho que no se pronuncia Aben Office, pero... Aben Office. ¿Es Open Office? Sí, Open Office. Es Aben Office, aparentemente. Aben Office. Sí. Voy a dejar mis... Joder, tengo un montón de pasta ya y encima tengo como cuatro o cinco gemas, ya. Cuatro. Y yo tengo cero. Vamos a limpiar el otro... La otra residencia de muertos. Me parece bien. Tengo 3600 solo. Terminemos este... ¡Ah! Lo siento por los sonidos poco apetitosos. Es... Aquí está el otro, ¿verdad? Sí. Sí, espérame. A propósito, te propongo poner el vidimapa a la izquierda y que no te cubra toda la pantalla. No sé si lo has hecho ya. Ah, no te preocupes. Yo... Me las arreglo. Entremos. Muy bien. Ahora, instantáneo. Pa' ti. ¿Te has caído? Hmm. Fribe. Ok, mano. Ah, pues ya vamos para allá. Pero, vamos, ya. Pues voy a ir. ¡Barriles! ¡El chizo pequeño por ahí. ¡Barriles for in! Los barriles. ¡Barriles for in! ¡Barriles for in! Finiste Abloid Oye, ¿te parece normal que esté media hora intentando matar a tu esqueleto? Barril, a la unrofo Mismo Onda, mira que guay Una casa encantada Y tanto Me estoy muriendo un poco en este juego Me quedo casi sin vida Puto fuego Barriles, más barriles No Mi aura de... de... de aura Hola, ¿hay alguien? Hola Cráneo fragmentado Bien, has muerto Joder, quiero subir al 6 ya Y tener eso Deja de romper mis barriles Eso es mi peligro Llevo demasiada carga Llevo demasiada carga Llevo demasiada carga Mi boca paladin es idéntica a la suya Porque estoy resfriado Botas con daños Puta madre, aquí hay una poción de mana que aparentemente hemos dejado Y aquí sí que hemos estado Espera, pero aquí no Este pasillo aún está por descubrir Lamentablemente no hay nada Espera, avanza a la izquierda Que emo que eres tío Deja de quemarte cosas Que emo que eres tío, deja de quemarte cosas Tú eres más mártir que yo Pero porque yo disfruto Aquí tiene que haber algún cofre o algo No puedo llevar nada más Acabo de llegar Un mensaje de un gran Que no voy a leer en voz alta Monstruo único donde hay que ir Ah sí, ya ven Qué bonita huesos Cuchillo, rojadizo y arco corto Llevo demasiada carga Espada corta No puedo llevar nada más Eh, ¿qué puedo tirar? Esto no lo quiero Espada corta No, no me sirve Puta mierda Joder Mira, voy a abrir el cofre Chichi Queda en el cofre El hechizo grande me lo puedo decir Llevo demasiada carga Recógele esto tú mismo 11 oro, oro, oro Porción curativa Porción curativa Porción curativa he dicho Eh, muy bien Creo que esto ya está Y me queda hasta poco para el nivel Pues hemos terminado con esto Con esta segunda residencia Sí, podemos volver a nuestra base Ajá Reagruparnos Como somos tantos Somos cinco Sí, sí Nos reagrupamos No pudo llevar nada más Y... En el próximo capítulo iremos a completar la siguiente quest La tercera ya Oh, qué efecto más guapo Ah, que sí La tercera ya no me acuerdo de qué va Joder, cuántas pociones y mierdas Pues nada, volvemos a la ciudad Pues nada, volvemos a la ciudad Usamos un portal o cogemos el portal Que está en el suelo Vamos a ir andando hasta el portal Me parece bien O corriendo, mejor dicho Basta la ciudad No hay nada Porque no ¿Por qué no vas a perderse a otra parte? ¿Por qué? No está ahí No hay más gente De que Dios ¿Por qué? No hay más gente Anda, hay un monstruo único. ¿Veis? No es que lo dije. Técnica. Hay un objeto, Torano. Armadura acolchada se llama. Cuidado, seis. Ya no me jodas, me queda solo unir la experiencia. Menos. Llevo demasiada carga. Cuidado, tres. Joder, me queda 500 de experiencia, ¿sabes? Para subir. Y aquí hay un montón de mierda con útil. Vale, ¿qué puedo llevarme? Fuera, fuera. Fuera, fuera. Sí, muy bien hecho, Rimm. Muy bien hecho. Fuera, fuera. Si pudiera identificarlo. Pero urbe aguila. Seguro que eso es mejor que esto. Puede que no. Creo que esto sí. Y... Poción, poción. Cierrate. Inventario. Inventario, cierrate. Y tú también, que no sé qué eres. Poción, 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 poción. No puedo llevarme nada más. Espera, ¿a qué botón le di para...? Ah, le puedo dar cosas a esta tía. No puedo usar esto. Y bueno, a ver si encuentro algún bicho más para subir de nivel. ¿Dos bichos? Genial. Ya bien. ¿Qué demonios escuchas, tío? Llevo demasía la carga. Llevo demasía la carga. Más bichos, bien, bien. 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 Bien, nivel 6, por fin. Vamos a ver, más fuerza. Y, 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 atención. Espinas, señores. Espinas, son mías. Muy bien. Ahora sí, estos tíos me pegan. Se hacen más daño a sí mismos que a mí. ¿Veis? ¿Veis? Sí, señor. Y, bueno, básicamente ya hemos llegado al portal. Así que nos piramos a la base. Y, bueno, aquí se acaba nuestra primera aventura en el Diablo 2. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Sí, no sé si está o no, porque no dice Neymu. Estoy aquí, estoy aquí. Bueno, pues despierto tu primero y luego ya cierro esto. Bueno, pues aquí cerramos el primer capítulo de esta demostración y... Pásaroslo bien. Genial. Pásaroslo bien. Así, así de claro y sencillo y genial. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, ponedle un más uno, un pulgarcito para arriba. Ponedlo en favoritos y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!